Saludos, muy buenos días. Nos encontramos en Torredón Jimeno, en plena zona de olivo, en este oro mágico líquido que nos permite a todos mantener una más que saludable existencia, ese alimento vital en la gastronomía y en el Mediterráneo. Y cómo no, Torredón Jimeno nos recibe con un tiempo espléndido, algo de viento, pero ligerísimo, que en absoluto va a impedir el normal desarrollo de una prueba que, como pueden comprender todos ustedes, es mundialmente conocida por su producción en oliva. Torredón Jimeno. La producción de aceite como nota característica del lugar y, cómo no, un año más en su vigésima edición, una prueba ya reconocida e incluida en el calendario de la NOC con esos 6.200 metros, tres vueltas al circuito C y con una participación, José Luis, pues como viene siendo habitual en este comienzo de temporada, enfocada por lo que respecta a nuestras corredoras en busca de su mejor estado de forma para el Campeonato de Europa. Algunas presentaciones que no estuvieron en Quintana Roo, pero que sí van a estar presentes aquí. Sí, prácticamente Esteban es un cruz parecido. Viene Jess Corir, la una keniana que hace dos años estuvo entre las primeras del mundo, muy conocida en este país por ganar venta de baños y el CSIC. Y está aquí Pro, la ganadora de Quintana Roo el domingo y de las españolas, pues todas las que estuvieron. Tere Recio, Yudi Pla, Alejandra Aguilar y añadir Jacqueline Martín, que estamos esperando su debut, y Miriam Fernández, ahí tenemos las vencedoras de otros años. Alejandra Aguilar ganó el año pasado. Vamos a ver qué edad de sí, porque hay que ir viendo gente. Jacqueline se incorpora. Miriam Fernández, que ha tenido un año magnífico, bajando de 4 minutos, 4 segundos en el 1500. Y yo creo que va a haber una lucha aquí importante entre Jess Corir y Kipro. Y la nuestra, vamos a ver, hoy siguió el Montané, estuvo muy bien en Quintana Roo. Y a ver si Yudi Pla va hacia adelante o Jacqueline nos sorprende. En este circuito, el problema de este circuito es que es duro, rápido hay, como ven mucho, el terreno de Alvero. Y aquí lo más complicado es elegir qué tipo de clavos se usa, que utilizan, pues prácticamente el clavo de Tartán, pues es una superficie ya ven muy dura. Y como tú bien has dicho, es un circuito de mucho cizagueo. Hoy un día aquí, para ser el sur de 8 o 9 grados, un día con viento, que tendrán a lo largo del circuito. Y vamos a ver cómo se desarrolla la prueba. Unas características diametralmente opuestas a las de la pasada edición, nada que ver, y por lo tanto, mucho que decir, en algunas de las atletas que se mueven mucho mejor en terrenos duros, como en esta ocasión nos presenta Torre Don Jimeno. Ya las primeras acciones de las africanas en busca de los puestos de cabeza de la prueba, como decíamos, repite respecto a Quintana Rhe, Nancy Kiprop, y algunas incorporaciones, como la de Allievey Jeb Corir, una mujer ya habitual en el circuito español de cross, temporada tras temporada, y una Jacqueline Martín, que tras acabar bien el año pasado, la temporada de cross, con ese primer puesto en el cross corto del Campeonato de España Absoluto en Santiago, pues está aquí en su primera toma de contacto, también excelente la posición, en este inicio de carrera de Dolores Púlido, otra de las mujeres habituales en la temporada de cross, y que, de hecho, el año pasado hizo dobló en ambas pruebas del Campeonato de España Absoluto en Santiago, tanto en el cross largo, donde terminó en séptima posición, como en el cross corto novena, y vamos a ver en su primera prueba de la temporada lo que es capaz de hacer. Ya vemos a Nancy Kiprop, una mujer que nos gustó su forma de correr, en Quintana Art, donde lejos de marcar las diferencias desde el principio, hizo una selección paulatina de la prueba, dejando todo a expensas de lo que podía acontecer en la última vuelta del recorrido. Kiprop junto con Jeff Korir, Analia Rosay y Dolores Púlido, ya se ha hecho la selección, más rápido de lo esperado, seguramente. Sí, en Quintana Raya vimos, no han pasado todavía el primer kilómetro, en Quintana Raya vimos que Kiprop tiró desde el principio, aquí encima tiene la ayuda de Jeff Korir, ayuda ahora al principio de la prueba, luego habrá una lucha encarnizada, porque lo normal es que estén delante por la victoria, y se ha roto la prueba, no porque no se hayan dado cuenta y haya alarma atrás, sino porque realmente el ritmo ha sido trepidante, fuerte, y ya han dejado ahí un espacio, que Jacqueline está aguantando como puede, Dolores Púlido la estamos viendo hasta ahora muy bien, normalmente ya compite aquí siempre muy bien, en principio de temporada, ya decíamos otro día que hay muchas diferencias de forma entre unas y otras, y el grupo de atrás de las aletas del Barcelona, Alejandra Aguilar, Rosa Morató y Judith Pla, pues son las que intentan aminorar diferencias, también Tere Reza incluido, pero la verdad es que el ritmo es fortísimo, y en Quintana Raya fue muy entretenida, y ahí vemos que el piso está rápido, y Jacqueline sufriendo mucho, porque lógicamente su primera prueba este año, y lo va a notar la primera prueba, siempre nota mucho, te da miedo la posibilidad de un posible flato, y tienes que estar más rodada, como para andar detrás de estas mujeres, que corren muy rápido, Dolores Púlido se la ve muy bien ahí con Alaya Rosa, el taller fue tercero en Quintana Roo, detrás de Silvia Montané, ya vemos como en los giros Jacqueline Apura, porque aquí esta carrera lo que tiene, es que cada giro es prácticamente un cambio de ritmo, y realmente te estás cambiando ritmo constantemente, bueno, pues veíamos el paso por el primer kilómetro, en tres y poquitos segundos, tres, cuatro segundos aproximadamente, todo era previsible, teniendo en cuenta las circunstancias, en las que están disputando la prueba, hace un año un barro, que impidió el normal desarrollo de la prueba, para muchos atletas, y hoy con esa superficie tan seca, en ese grupo intermedio, donde veíamos a Alessandra Aguilar, cuarta la semana pasada en Quintana Roo, tal vez aquí ha preferido salir, con una actitud más conservadora, aunque bien nos decía, que después de haber tenido un verano, pues malo con las lesiones, en este comienzo de temporada, tenía muchas dudas, en cuanto a su rendimiento en carrera, los entrenamientos habían sido buenos, pero ahí vemos ese trío con Judith Plath, Rosa Morató y con Alessandra Aguilar, que vamos a ver en qué condiciones consiguen terminar.